Hola, estoy en el Mercado Hidalgo de la ciudad de Papantla, Veracruz. Vine a comer algo y se me antojó mucho las enchiladas. Las enchiladas constan de cinco tortillas con un guisado muy rico. Ahorita me van a preparar unas. A ver, ordené una orden de enchiladas. Vean qué rico se come en Papantla, Veracruz. Son, ¿a base de qué es el chile, amiga? ¿Pica? Poquito, no te vamos. Huevito hervido. ¿Perdón? ¿Llevan huevo hervido? Ah, ok. Llevan también un huevo hervido. Muy bien. Vean, esta es una típica comida de Papantla, Veracruz. Estamos en un mercadito que prácticamente se come de pie. No hay mesas, no hay sillas, se come de pie. Amiga, ¿por qué se come de pie? A ver, dime, ¿por qué se come de pie? ¿Por qué no se puede tener una mesa? ¿O por qué no se puede tener una silla o algo para sentar? Porque el presidente no nos dejo, porque el presidente no nos permite tener un banco, una mesa o una silla para los clientes. Ah, ya bueno, son netamente reglas del municipio por las cuales no se acostumbra a tener mobiliario. Ah, ok. Yo pensé que era una tradición el comer parado o algo así. Ah, no. Son netamente reglas entonces del gobierno. Sí, exacto. Ah, ok. Muy bien. Tengo que dormir bien y ahorita ya no. Ah, ok. Entonces, pues no me queda de otra más que comer de pie aquí en el corazón de Papantla, Veracruz. Vean qué rico. Es una orden de... ¿Qué es lo que lleva? Enchilada roja con huevo hervido. Es una enchilada roja. Nada más lleva un col y cebolla encima y huevo hervido para acompañarla. Col, cebolla y un huevo hervido. Vean, se come muy rico aquí en Papantla y yo los invito a que vengan al corazón de Papantla porque hace un poquito de calor, pero se come riquísimo. Se come riquísimo. Vamos a degustar este platillo que acabo de pedir. Son enchiladas, Veracruz, ¿verdad? Sí, también. Son enchiladas, Veracruz, ¿verdad?